¿Qué pasa con Laura Bozzo? Aunque tal cual la jueza del caso no ha dictaminado qué pasará ahora, la conductora deberá de pagarle una reparación económica a la pareja, por todo el mal moral que les hizo. Esta podría ascender a los 2 millones de pesos. De hecho, a través de una entrevista, el abogado de Irina Baeva y Gabriel Soto, Gustavo Herrera, nos explicó los pormenores del asunto legal. En la nueva emisión de la revista TV y novelas, Gustavo Herrera contó que en esa audiencia, ni siquiera se presentó el abogado de Laura Bozzo. Absolutamente nadie se presentó para ayudar a la conocida señorita Laura, por lo que únicamente se desahogó la prueba confesional en contra de Laura Bozzo. Según el abogado, la jueza consideró que las posiciones legales eran oportunas. Fue por esto que la declaró confesa. Gustavo Herrera también dio a conocer que se presentaron muchísimas pruebas electrónicas. Todos los videos con las evidencias, donde se ve que Laura Bozzo está hablando muy mal de Gabriel e Irina, se reprodujeron en la audiencia. Ellos tenían con qué alegar lo que a su juicio le convenía. Por eso pudieron dar sus palabras definitivas. Toda esta situación se dará a conocer oficialmente en 7 días. La jueza ya pasó el expediente y ya próximamente se dará a conocer qué es lo que ahora tiene que hacer Laura Bozzo. O cuánto tiene que pagar. Cuando se le preguntó a Gustavo Herrera que si estuvo muy mal que Laura Bozzo o sus abogados no hayan acudido a esta audiencia, el abogado dijo que en verdad fue muy, muy malo para ella, ya que en pocas palabras se quedó sin pruebas. Nunca negó que había dicho todo lo que dijo. Al contrario, aceptó que, según ella, era su opinión, pero ignorando que la libre expresión tiene límites. ¿Pero a qué se refiere con que la libre expresión tiene límites? El licenciado nos cuenta que esto significa que no te puedes meter con los derechos de otras personas. Laura Bozzo decía que simplemente ella daba su opinión. Poniendo como ejemplo, el abogado dijo que él piensa que Laura solamente se siente como la abogada del pueblo, pero que parece que nunca fue a la universidad y que es una falta de respeto. Hasta este momento, Laura Bozzo sigue quién sabe en dónde. Particularmente, ella sigue evitando a toda costa a la justicia mexicana. Entonces, en caso de que toda esta situación sea favorable para Gabriel e Irina, ¿cuál sería el panorama para la conductora peruana? Con sus palabras, el abogado Gustavo Herrera mencionó, A Laura no le afecta nada que esté profunda. En caso de que la sentencia sea favorable para nosotros, se le condenará que se publique un extracto de la sentencia en los mismos medios, con la misma difusión y con la misma importancia de las notas en las que Laura ejerció el dato moral. Además, habrá una condensa económica a favor de Gabriel e Irina. Esa se cuantifica a raíz de lo que fije el juez. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.